Imaginar es crear La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo Radio 11 presenta Creadores de Nuestro Siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI Creadores de Nuestro Siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad Creadores de Nuestro Siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación Creadores de Nuestro Siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés Comenzamos Muy buenas tardes Querétaro, buenos días al mundo Les damos la más cordial bienvenida a este programa en el cual conocemos en cada emisión a los creadores de nuestro siglo Soy Fernando Pérez Valdés y en ausencia de mi compañera Lupita Hernández Les doy la más cordial bienvenida y les invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra vía de comunicación El teléfono 214-4361 extensión 119 En el Facebook puede buscarnos como Radio 11 y en Twitter puede seguirnos como arroba radio 11 QRO La fanpage del programa es Creadores de Nuestro Siglo, así la pueden buscar en Facebook como Creadores de Nuestro Siglo Les invitamos justamente a que la visiten, a que nos den un like para que estén enterados de las transmisiones que hacemos Las fotografías que subimos de cada programa, las repeticiones en podcast de las grabaciones que hacemos de cada uno de los programas Ahí pueden encontrar todo el archivo histórico de los programas que emitimos en Creadores de Nuestro Siglo a través de Radio 11 Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a todo el mundo vía internet Desde nuestras oficinas y estudios ubicados en la calle de Vicente Guerrero número 41 En la señoría de Ciudad de Santiago de Querétaro Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque justamente tenemos como invitado A un personaje muy destacado de la cultura, del turismo y de las empresas en Querétaro Así que sin más ni más, le damos la bienvenida a Miguel Ángel González Quien es justamente presidente de la Asociación de Hoteles Boutique de Querétaro Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Bernal Y director del Hotel Boutique Casa Mateo Y ahora también de las suites Casa Mateo de San Miguel de Allende Miguel Ángel, bienvenido a Creadores de Nuestro Siglo Muchas gracias Fernando Ya con esa presentación, hombre, ya me subiste mis bonos Hasta me sentí importante Hasta tenía ganas de hospedarte en casa Mateo Así es, así es No, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación Fernando Como te dije la última vez, me siento como en casa Me siento muy contento estar contigo y haces que uno se esplaye y que se sienta muy a gusto Esta es tu casa, esta es tu casa Miguel Ángel Y de verdad nos da muchísimo gusto porque pues hemos visto el impulso tan grande que ha cobrado Bernal En las últimas fechas, ahora que fue esta Feria Nacional de Pueblos Mágicos Pues realmente el papel de Bernal destacó muchísimo dentro de esa playa de Pueblos Mágicos Fueron 111 pueblos, si no mal recuerdo 111 pueblos mágicos 111 pueblos mágicos los que estuvieron presentes en esta Feria Nacional de Pueblos Mágicos Y realmente el papel de Bernal pues fue muy destacado dentro de esta muestra a nivel nacional Sí, sí yo creo que llegó, llevó un papel preponderante Pero, pero este fue el reflejo de muchos años Fer O sea, ya hemos platicado algunas veces de ese trabajo que se ha hecho en Bernal De muchos años, a mí me toca trabajar realmente en Bernal los últimos 6, 7 años Pero el trabajo viene de generaciones de atrás trabajando Y en los últimos 6 años ha agarrado un impulso muy fuerte Así es Yo te lo comentaba, ya Bernal es un ícono del turismo No nomás de Querétaro, sino a nivel nacional A nivel nacional Ya internacional, ya empezamos a sonar mucho Entonces, ese papel que se vio en la Feria de Pueblos Mágicos Sí, sí nos gustó mucho ser parte principal de ese festejo Que la gente volteara a ver los ojos Pero yo creo que es un premio y un reconocimiento Tanta gente que ha trabajado Claro, claro, sí no es labor de una sola persona Es labor que se ha hecho a lo largo de muchos años De ir creando la infraestructura necesaria La capacidad hotelera, la oferta de restaurantes, de tiendas, de artesanías De desarrollos turísticos, gastronómicos, vitivinícolas En fin, o sea, es mucho, mucho lo que hay detrás de esto Sí, es mucho trabajo, muchos años, muchas horas Mucha gente, no nomás gente de Bernal Gente de aquí de Querétaro Políticos, gobernadores Claro Turismo, gente de turismo federal Gente que llega Yo no conozco una gente que haya llegado a Bernal Y no se vaya enamorado de Bernal Entonces, eso nos hace más fácil nuestro trabajo A los empresarios de Bernal Porque entonces, nuestro trabajo fuerte Es hacerlos que visiten Bernal Claro Llegando a Bernal Ya está hecho Ya se enamoran y ya son parte Y una muestra eres tú, ¿no? Que fuiste y es parte del Sí, la verdad que sí se enamora uno Bernal Viñedos es una parte muy bonita Se enamora uno Oye, y justamente dentro de las autoridades federales que mencionas Pues hubo una mención muy importante De parte del secretario de turismo A nivel nacional Para el trabajo En primer lugar de los pueblos mágicos Destacó muchísimo la labor que se está haciendo En estos pueblos mágicos Pero en particular Los pueblos mágicos de Querétaro Así es Sí, se está trabajando Fíjate que tuvimos la suerte de conocer Al licenciado de la Madrid Platicar un momento con él En el evento Antes había hecho ya una gira Ya habíamos tenido el gusto de platicar Y tienen muy buena fe En el trabajo que se está haciendo en Querétaro El secretario Hugo Burgos ha hecho un muy buen trabajo Así es Como te decía el otro día Dice ¿Cómo no se lo voy a dar a Querétaro? Si Yo llegaba y ahí estaba el secretario Hugo Burgos Entonces trabajó duro Tampoco se lo dieron por dárselo Fue por trabajo Y entonces eso lo ven Eso lo ven las autoridades Eso lo ve la gente Y cuando vino a hacer el recorrido Se fue encantado de Bernal Hay unas calificaciones Que son internas Que se tienen de los pueblos mágicos Y Bernal Si no es el número uno Está entre los tres mejores Entonces con calificaciones Pero vuelve lo mismo Es trabajo Te califican Calles Te califican Negocios Te califican Y tuvimos el honor Bernal En esta feria De ganar un premio Fue el premio número uno Ganamos el primer lugar Como pueblo mágico En crecimiento hotelero Y prestaciones turísticas Guau Pues eso habla justamente De lo que hablábamos De la infraestructura Que se está creando Que se está desarrollando En Bernal Y este Que justamente Hace que Pues la gente Pues tenga más facilidad Yo recuerdo que Mencionaban por ahí Que hace unos años Pues Bernal era casi Casi un lugar de paso ¿No? Ibas Te tomabas una foto En la peña Comprabas alguna Artesanía Alguna cobijita Algo así Y ya Y te ibas ¿No? Y te comías una gordita Y ya No había otra cosa Pero realmente ahora Pues la gente va Disfruta de la gastronomía Disfruta de los vinos De la región Que tenemos una región Muy importante Y ahorita ya hablaremos De justamente Lo que es la ruta Arte Del arte El que hace el vino Pero también disfrutan De buenas comidas Y ahora también De buenos hoteles ¿No? Sí Sí Yo creo que El servicio turístico Nosotros los empresarios Nos hemos esforzado Por tener cosas De más calidad Y nos falta mucho No vamos a decir Que ya estamos En la gloria No Nos falta mucho Pero nuestra principal virtud Es que sabemos Reconocer que nos falta Sí Y es lo que nos hace Que trabajemos Porque Luego la misma Ceguez Es la que te hace Que no te superes Claro Entonces nosotros sabemos Donde están Nuestros puntos Flacos Que es lo que nos falta Y estamos trabajando Sobre eso Estamos Hay una corriente Generacional Hay ahorita una nueva Corriente De empresarios Jóvenes Hijos de los De las personas Ya mayores Que están trabajando Y que están trabajando Con nuevas ideas Y que están empujando Y que están abriendo negocios Ya con una mentalidad Diferente Pero sin perder Las costumbres Claro Lo importante No cortar De tajo No está cortando Estamos modernizando Ciertas cosas Estamos progresando En ciertas cosas Y estamos haciendo Logrando cosas interesantes Yo luego me sorprendo De lo que se ha logrado Invernal No creas que Sí me sorprendo Digo Hijo Pero al mismo tiempo Digo Es de trabajo Se ha trabajado Tanta gente Ha trabajado en esto Que este Que ahí está el resultado Que ahí está Ahí se ve Y nos enorgullece Yo creo que a Todos Oye Y algo muy importante Que yo me he fijado Es justamente El que escuchan Al cliente O sea Toman en cuenta Las sugerencias Que de repente Llegan Ya sea A través de internet De TripAdvisor O comentarios Que hace la gente Van recabando Todo eso Y les va ayudando Justamente Como dices A ir puliendo Esos detalles A ir mejorando El servicio Y la calidad Sí así es Y fíjate Que estamos ¿Cómo te diré? Nos Hemos sido ejemplo También en Pueblos Mágicos Como Pueblos Mágicos Muchas cosas Por ejemplo La Secretaría de Turismo Normalmente siempre capacitan Hay un Un departamento De capacitación Pero siempre lo hacían Aquí en Querétaro Y la gente Que estamos De fuera De los municipios A veces es difícil Es difícil venir De todo el personal El camión El gasto Las horas Que haces Era muy difícil Entonces La asociación De empresarios En las que yo Represento Tuvimos una plática Con la Secretaría Anterior Y nos convencimos Que era más fácil Transportar a dos personas Para llegar Pero iba a ir más gente Y me dijeron Pero no va a haber Coro Empezaron a ir Y se sorprendieron Con que había 40, 50 gente En los lugares llenos La gente capacitando Mucho interés Sí, interés Y eso nos ayudó Para dar mejores servicios Entonces Al rato Le llegan las felicitaciones Oye Bernal Que buen servicio ¿Qué está pasando? Pues se están capacitando Claro Y ahora ya tenemos Que Tequisquiapan Se capacita Que San Juan Se capacita Que la sierra Se capacita Entonces ya están agarrando El modelo que tenemos Qué padre O sea realmente Se está convirtiendo Como dices En un ejemplo ¿No? Para los otros pueblos mágicos Que pues también También requieren Pues ese impulso ¿No? San Joaquín Cadereyta Jalpan Yo creo que sí Y aparte ¿Sabes? Hay cosas que la gente No sabe Ven Bernal 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 Pero es mucho trabajo Le digo Sí, sí, sí es Pero no No es nada gratis Es trabajo y trabajo Entonces Nos ha tocado un grupo Te digo De gente Que nos hemos sabido mover Que hemos sabido trabajar Y ahí están los resultados Una cosa que la gente no sabe Somos el único pueblo mágico Que no es cabecera municipal Y eso Es un gran problema Para nosotros Sí, sí, sí Claro Es un gran problema Somos el único Todos los demás Son cabecera municipal Entonces Cuando se crea Un pueblo mágico Se crea Una de las mayores finalidades Es bajar recursos Para poder ofrecer Más cosas Y nosotros Hacer delegación Se nos dificulta mucho Sí, porque tiene que Sí, ya Triangula mucho Un paso extra Triangula muchos recursos Pero además Yo creo que Pues hay muchos Atractivos En los otros pueblos mágicos En San Joaquín En Cadereyta Realmente hay mucho Mucho que promover O sea, realmente Nada más lo que se necesita Es pues Seguir ese modelo De Bernal Trabajar Y promover Los atractivos turísticos ¿No? Digo, estoy pensando En San Joaquín Digo, hay muchísimas cosas Hay dos palabras claves A ver Ponerse a trabajar Es que sí Es trabajo Es trabajo Mira, si tú te acercas A las autoridades Y pides Ajá Pues te van a dar Pero Pero No es suficiente Lo que te den Entonces es una combinación De recursos Y trabajo Y buena voluntad Ajá Entonces Al final de todo Todos salimos ganando Porque vas a trabajar ¿Y quiénes son los beneficiados? Pues los que trabajamos Porque se van a traer recursos Indirecta e indirectamente Creamos fuentes de trabajo Creamos mejores condiciones Creamos mejores instalaciones Incluso no nomás para el turista Sino para la gente Que vivimos ahí Claro Todos ganan Yo creo Incluso el mismo gobierno La imagen que tiene Pues no sé O sea Realmente es un trabajo Que bien hecho Pues hace que todo mundo Todo mundo gane Sí Yo creo Por ejemplo Yo estoy casi seguro Por no asegurarte Porque no soy yo quien Para asegurarlo Pero que el gobernador Y el secretario de turismo Incluso también La licencia Paulina Aguado De Instituto de Cultura de Artes Entienden bien Que Bernal Es como la medallita de oro Que se puede Sí O sea La trabaja Si la trabajan bien Ajá Es un icono a nivel mundial La licencia de turismo Claro Es una imagen Es una imagen Que creas al mundo Antes Nosotros que hemos vivido tantos tiempos en Querétaro Creo que tú tampoco eres queretano Yo tampoco Pero soy más queretano ya que muchos Antes Hablabas de Querétaro Y cuál era el icono que hablabas Los arcos Ajá Y ahora ya no Es la peña Ya es la peña No es por No es por presumir la peña Pero ya es la peña Sí Donde quiera que te pares Hablas de Querétaro Ajá Y te dice Ah donde tiene la peña Ah donde está el moronito Ah donde el tercer El monolito más grande Ajá Habla la peña Y los viñedos También Antes los viñedos Que están en Ezequiel Montes Que pertenecen al municipio de Bernal Antes lo identificaban mucho con Tequisquiapan Sí Y no Y ahorita ya la gente ya es Bernal-Viñedos Que es otro punto que hemos trabajado Es lo que te quería comentar Ese corredor que se ha hecho Del arte Que es su vino Realmente fue una fórmula exitosísima ¿No? Yo creo que sí Y tiene muchísimo futuro Mucho futuro Mira Esa ruta Del arte Antes era Queso y vino Cuando se empezó a manejar Y yo creo que ahorita Atinadamente El secretario de turismo Le agregó el arte Porque el arte Tú que te dedicas Esto El arte es cultura Llena Tantas cosas Que complementan Y atrae Atrae mucho Y es cultura Y dice La cultura es educación Entonces Para estos tiempos Tan difíciles Del pueblo mexicano Nos ayuda Todo esto Entonces Esa ruta A mí me tocó Formar Con otros empresarios De Tequisquiapan De Bernal Y de los viñedos El consejo De la ruta Del que se vino Y era esa la finalidad Pero Realmente la ruta Era Unos lugares De Tequisquiapan Eran Los viñedos Los tres viñedos De Ezequiel Montes Que en ese tiempo había Y Bernal Esa era la ruta Real Ahorita Ahorita con esta Ruta Que están Como te diré Reorganizando Y le agregaron La cultura La hicieron Más grande Entonces Abarca Creo No quiero equivocarme Pero creo que Abarca Ocho municipios ¿Por qué? Porque ya hay En el Marqués Ya hay vinícolas En Chichimequillas Hay vinícolas En Tequisquiapan Hay vinícolas En San Juan del Río Hay vinícolas Entonces Ya se creó Más Más Y el secretario Aunque hubiera Una vinícola O una que sería Las agregó Y dice Y los vamos a agregar Porque al rato Va a haber más Y vamos a llevar arte Y vamos a llevar cultura Entonces Son ocho municipios En ese tiempo Cuando empezamos Con esto Estamos hablando Hace seis años Realmente había Tres vinícolas Tres que estaban Incluidas Que era Viñedo La Regonda Freysenet Freysenet Finca Salavive Freysenet Y los Aztec Tienen las tres que había Ahora Ya está la ABQ Que es la Asociación De Vineticultores De Querétaro Ahora son veinticinco Asociados los que tienen De esos veinticinco Creo que son dieciocho Vinícolas que tienen Ya recorreros O sea ¿Cómo? ¿Qué es lo que te digo? Y te sientes parte Yo me siento muy orgulloso Aunque no soy productor de vino Aunque no soy Me siento parte Me siento orgulloso Del logro que han tenido ¿No? Porque he estado yo De la mano Trabajando con ellos Oye Y el otro día Estaba leyendo Justamente De Salavive Freysenet Estaba leyendo Que para ellos Los recorridos Los recorridos turísticos Se han convertido En una fuente Muy importante De ingresos ¿No? A lo mejor al principio Nada más era por Pues por recibir gente Pero realmente Ya llegó el momento En que Algo así hablaba Como del treinta por ciento De sus ingresos Provenían ya De los recorridos turísticos Sí Y eso les ha abierto Los ojos a los demás Porque aparte Sí, claro Lo comparten Lo han compartido Esa experiencia Y lo que me dicen Ese treinta por ciento Yo creo que tienen En venta del vino O sea Treinta por ciento De sus ingresos Son recorridos Pero en la venta del vino Creo que Sí, porque el recorrido Termina en la tiendita ¿No? Entonces más de un cincuenta por ciento De su venta Ajá, ajá Y esa venta es Se quitan vendedores Se quitan comisiones Se quitan transportes Se quitan muchos gastos Este Que se tienen que hacer Sí Con la venta ahí Porque Porque llevas al cliente En vez de que tú Vayas al cliente El cliente va ahí ¿No? Y además se va feliz De la vida Se va encantado Se van felices De la vida Han creado un nivel Este De mejor calidad Porque también Llegó a perderse un momento Cuando era gratis Trataban de dar todo gratis El recorrido Y ahorita han estado cobrando Un poquito Para seleccionar el nivel No tanto por Por Menospreciar a ciertas No Sino por Que no se vuelva una cantina Claro Que se vuelva Volvamos otra vez El vino es cultura Claro, claro En Europa Sí, sí No se trata de ir a emborracharse Una copa es cultura El que Este El que te tomes una copa Platiques con el amigo Platiques con la familia Puedas ir con la familia Y ahorita con la cultura y arte Puedas Este Ver un cuadro Puedas escuchar a un artista Puedas ver todas Cosas que se Que se está volviendo Algo muy interesante Oye Y fue Fue difícil Involucrar a los Artistas En este proyecto Es decir Ellos están acostumbrados Que sus obras Pues se presenten No sé Aquí en la Galería Libertad En el Museo de la Ciudad En el Seart Pero de repente Decirles Oye Pues voy a llevar Tus cuadros A una A una bodega Allá En una En una vitilinícola Fue fácil Convencerlos Fíjate Buena pregunta Y no le he preguntado Se lo voy a preguntar A Paulina Pero yo creo que no O sea Yo desde mi punto de vista Te voy a hacer Franco Desde mi punto de vista He ido a los eventos Y los vio contentos Yo creo que los artistas Dentro de su forma de ser Y su comportamiento Y son un grupo Cerrado Es un grupo Este Muy Muy reservado Sí Por Pero son artistas Son Gente Que por algo Están en este Y entienden la cultura Y el arte De otra forma Y algunos de ellos De muy buen nivel No Carbonel No sé Ajá Así es Tenemos Este A muchos Por no Se me van a escapar Nombres Ajá Pero digo Realmente artistas De buen nivel Artistas de calidad Ajá Están felices Yo lo veo felices Te acuerdas El evento Que tuvimos Ahí en Bernal Del primer encuentro De arte y cultura En Bernal O sea Estaban felices Yo he recibido En lo personal Te lo digo He ofrecido Ofertas De que quieren ir A exponer En Bernal O sea No como negocio Quieren exponer Porque Lo que te dije Ya se enamoraron De Bernal Ya vieron Bernal Se enamoraron Acaba de haber Este La tercera Creo que se fue La tercera Noche Arte y vino Aquí en el museo De la ciudad Donde Hubo subastas Y donde se juntaron Los veneuticultores Hacen el evento Este Todos los ingresos Eran para apoyar El museo De arte Pero también Subastan cosas Y dentro de la subasta Muy padre Este Subastaron Cinco barriles Pero los barriles Los dominó La BQ La asociación De veneuticultores Los barriles Los pintaron Los pintores Y se subastaron Wow Que fantástico No tengo imágenes Pero uno de ellos Es de Santiago Carbone ¿En serio? Otro de Ramsés Imagina De tener ahí Un barril Pintado por Ramsés De la Cruz O por Santiago Carbone Oye Que fantástico Y de esos cinco barriles Se vendieron Este Para mí es un regalo Para el nivel De artistas Los Más caros Quedan en 100 mil pesos Imagínate Un barril De Santiago Carbone En 100 mil pesos No, no Realmente O sea Ese El que lo compró Si se llevó Una ganga Porque Lo basta como negocio Así es Lo revenden Alguien que sepa De que uter Y va a ser hasta negocios Si, si, si Pero Pero son Son cosas Entonces Que fantástico Esto te habla Justamente De Del involucramiento Si me entienden Porque Que El maestro Santiago Carbone Que es una persona Que yo lo conozco Este Tengo buena amistad Y lo admiro mucho Pero aparte Tiene Tiene ese Donde ayudar Si Pero Pero no es tan fácil Tampoco Ah no, 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 no No, no Es muy selectivo Es muy, muy selectivo Entonces Que él diga Ahí va mi obra Para que la subasten Ahí va mi obra Para que este Para ayudar al museo Y para estar en unión Con los agricultores Como parte de la ruta Eso te habla De que De que están contentos Yo los veo contentos Habla Habla de que está bien hecho El trabajo Así es Cuando hay un trabajo Bien hecho Viene el apoyo Si ellos vieran Que no es Un trabajo serio Que no es un trabajo Bien realizado Que no es un trabajo Que les va a dar Cierto prestigio A ellos Porque finalmente Pues el artista Busca eso Estar en lugares De categoría En lugares de prestigio Por ejemplo El evento que hicimos En Bernal Que tuviste El honor de acompañarnos Tuvimos el honor De que nos acompañaras Incluso recibiste Ahí un reconocimiento Muchas gracias Te agradezco mucho Por el apoyo que nos das Y Los viste contentos Si De verdad Incluso a mi Se me acercó A ellos y me dijo Oye Que buena convocatoria Tuviste Si Si la verdad A los que invitaste Vinieron Y Tuviste la calidad Volvemos otra vez A la calidad De artistas Que estaba Arrancés Este Nombre O sea Si si no Bueno Una Una Si más de dos Docenas De artistas Además del secretario De turismo De la directora Del instituto Los dueños De la Así es Si realmente Una buena Una buena Convocatoria Una buena convocatoria Y felices Al final de cuentas Todos Todos muy contentos Pues eso habla Justamente yo creo Que del trabajo Bien Bien hecho Que se está Que se está Realizando Y eso es lo que Le está dando Un papel muy importante A Bernal Si te parece bien Miguel Ángel Vamos a una pausa Comercial Y al regreso Ya aterrizamos Más concretamente En lo que es La cuestión Hotelera Y la cuestión Del turismo ¿Te parece bien? Me parece muy bien Vamos a un Corte comercial En Creadores de Nuestro Siglo No les cambien Estamos en una entrevista Con Miguel Ángel González El ingeniero Miguel Ángel González Quien es presidente De la asociación De hoteles boutique De Querétaro A presidente De la asociación De empresarios Turísticos De Bernal Y director De Casa Mateo Y ahora también De las suites Casa Mateo De San Miguel de Allende Regresamos en un momento A Creadores de Nuestro Siglo Regresamos A Creadores de Nuestro Siglo No te los caigas Miguel Ángel Les recuerdo Justamente Nuestras vías De comunicación El teléfono 214 4361 Extensión 119 En el Facebook Puede buscarnos Como Radio 11 Y en Twitter Puede seguirnos Como Arroba Radio 11 QRO La fanpage Del programa Es Creadores De Nuestro Siglo Los invitamos A seguirnos Ahí En nuestra fanpage Darle un like Y enterarse De todas las novedades Que vamos publicando Fotografías Y repeticiones De los programas Justamente El día de hoy Tenemos un programa Especial Con el ingeniero Miguel Ángel González Quien es presidente De la asociación De hoteles boutique De Querétaro Presidente De la asociación De empresarios Turísticos De Bernal Y director De Casa Mateo Y ahora también De Suits Casa Mateo En San Miguel de Allende Miguel Ángel Antes de entrar En el tema De la hotelería El turismo Te quiero preguntar Cómo te ha ido En San Miguel de Allende Cuéntanos Acabas de abrir Por ahí Una sucursal De Casa Mateo Si, estamos Estamos abriendo Ajá Y acabamos de abrir Este fin de semana Ah, sí O sea, está Pero así Bueno, estamos recién Recién Iniciados Por algunos detalles No habíamos podido Queríamos Podríamos haber abierto Ya, pero Traemos un prestigio Ganado Claro, claro, claro Que la gente Lo va a buscar Así es Queremos hacer las cosas bien Ajá Entonces, ya ahorita Las podemos hacer bien Ya acabamos de abrir Y creo que tenemos Mucho, mucho futuro Bueno ahí en San Miguel Oye, pero además Este, digo Por las fotografías Se ve que has cuidado Todos los detalles ¿No? Así todo lo que Justamente encontramos En Casa Mateo En Bernal Todos esos detalles Finos Muy bien cuidados De muy buen gusto Este, los tienes Allí en San Miguel de Allende Sí, como dicen todos Se los doy a mi manager A mi esposa Que es la que Se dedica a esos detalles A mí me toca la chamba La chamba dura Pero Ahí se ve la mano femenina Sí, sí hemos trabajado Queriendo no perder Ese, ese, ese prestigio Y que el cliente vaya Porque muchas gente Ya van a ir por el nombre Que tenemos Claro A conocer Bernal Queremos ir a San Miguel Y que no se sorprendan Que se sorprendan De que es lo mismo o mejor Claro, claro Ese trabajo Y creo que tenemos Mucho futuro Sí, realmente San Miguel es un mercado Diferente Realmente cuando uno Va a Bernal Y se hospeda O tiene la oportunidad De comer Y tomar una copa Ahí en En Casa Mateo Realmente siente uno La calidad O sea El prestigio El detalle fino En todos Los elementos Que conforman Tanto el hotel Como el restaurante Sí, gracias Nos hemos trabajado mucho Hemos trabajado Lo que sí que puedo decir Es un trabajo De muchos años Desde hace cuánto Desde hace cuánto Fíjate que Te platico un poco La historia de Casa Mateo Espero no dormirte No, no, no Por favor Fíjate que el proyecto Mi suegro Que en paz descanse El señor David Montes Vega Él es originario De Bernal Sí Entonces Él sale desde muy chico Fue de las gentes Que salieron Que buscaron un futuro Este Él se dedicó mucho A la construcción De carreteras Todo lo que es Veracruz Chiapas Entonces Tenía un gran orgullo Por Bernal Aunque él salió Muy chico Y todo No dejaba de ir Ahí se veían sus papás Sus hermanos Y no dejaba de ir Dejaba Y ayudaba a mucha gente Ayudó a mucha gente Sin un fin Más que de ayudar A gente Y de estar orgulloso Entonces Pues entre Podríamos decir El bullying Que dicen que no existe Pero entre el bullying Que le hacían Era Pues que tú había Donde quedarse en Bernal Sus amigos No hay donde quedarnos Sí O sea es un pueblito Y le picaron el orgullo A mi suegro Entonces Dijo ¿Cómo de que no? Yo quiero mucho A mi pueblo Tenía una frase Que decía Ahí donde tengo Mi roquita Y voy a hacer Y voy a hacer algo Voy a hacer algo Entonces Empieza a ser el hotel Más como orgullo Que como Este Que como Visión de negocio Estamos hablando De que año Estamos hablando Él empieza Hace 18 años Ajá Hace 18 años Empieza aproximadamente 18 y 19 Y empieza Contrata Unos arquitectos De este De prestigio De Guadalajara Y Siempre De la mano Mucho con mi esposa La licenciada Rayito Montes Empiezan con el proyecto Desgraciadamente Lamentablemente A mi suegro Le da una enfermedad mortal Y este Y fallece A los dos años Entonces Se queda el proyecto Un año parado Después de un año Mi esposa Este Ahí en Conjunto Con un servidor Este Me pregunta Y hacemos un plan De De familia De que hay que seguirlo Hay que continuarlo Ella se lo quería seguir Un año Por el luto que tenía No se le hizo nada Pero después Se volvió a continuar Entonces Después de esos dos años Duramos otros seis años En En la Recuperación Porque es una casona Del siglo XVIII Desde los años 1760 Hermosísima además Así es Entonces Además una vista Privilegiada De la peña Con la iglesia A un lado Te platico Hay un En la recepción Del hotel Hay un túnel Ahorita está tapado Ya Pero hay un túnel Que llegaba a la iglesia Wow Hay varios en Bernal Había muchos túneles Y uno de esos Sale de Casa Mateo Y llega a la iglesia La iglesia todavía tiene O sea es un recinto histórico Así es Además precioso Así es Entonces se recupera Y se hace todo lo nuevo Y se tardó otros seis años Entonces seis años Más dos años De mi suelo Más un año Que esto fueron nueve años De construcción De trabajo Para ponerlo a punto Así es Entonces Lo abrimos Hace seis años El 26 de agosto Precisamente Fue la fecha en que lo abrimos Y Y ahorita vamos a cumplir Ya estamos Iniciando El séptimo año Vamos a cumplir siete años Con mucho trabajo Con mucho orgullo Y muchas satisfacciones También Pues sí la verdad Y además por ejemplo El trabajo del chef Es extraordinario Los platillos Que se disfrutan Ahí en Casa Mateo Sí, sí O sea apostamos también Sabrosísimo De verdad Pero además No es lo No es lo tradicional O sea de repente Te sale un Un mole Este anaranjado Una cosa así Es que Es que Son las apuestas Que tienes que Que haber Por ejemplo Yo recuerdo Cuando mi suegro Empieza Mucha gente Le dijo Vaya gente Le decía No No le inviertas A Bernal No le inviertas Porque es un lugar De dos horas Es un lugar No lo inviertas Hubo una persona De turismo En esos tiempos Este Que a mi esposa También le dijo No le continúes No le metas Más dinero Porque Va a ser dinero perdido Va a ser dinero Sí, enterrado Pero no sé Algo 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 le dio El orgullo De mi suegro Sobre Bernal El orgullo De mi esposa Sobre su papá Y este Y cuando nosotros Lo hicimos Lo hicimos Como un proyecto De vida Te platico Los fines de semana De nosotros Era fines de semana Entre semana Trabajábamos En nuestras actividades En mi escuela Y el fin de semana Era ir a Bernal A estar en el hotel Que estaba En obra negra O de todo Pero era Ir a trabajar Pero hacer que los hijos Se metieran En ese proyecto de vida Íbamos Comprábamos Que se sientan Parte del proyecto Ellos pintaron Las macetas Sembrábamos Las plantas Entonces ¿Qué hace? Que le tengas Un cariño Claro Entonces pedíamos Ahí de comer Las gorditas Y nos íbamos A comer Al cariño Invitábamos Amigos Entonces en construcción Llega Entonces lo empezamos A vivir Vivimos todo Ese proyecto Esa trayectoria De construcción De vivencias Y eso hace Yo creo que se refleje En el lugar Que se Me dice mucha gente Es que se siente Un amor diferente Una vida diferente Sí Yo creo que Es lo que Lo sembramos La familia Como en casa Yo creo que Eso se sembró Desde la construcción En la familia Qué padre Y entonces ahora Eso es lo que estás Replicando allá En San Miguel Estamos replicando En San Miguel Allá sí ya es un poco Más como negocio Sí 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 Porque hay un mercado Turístico ya muy cautivo Ya es un mercado Muy fuerte San Miguel El mercado extranjero Es muy grande El mercado local Es muy grande Es una ciudad Con mucho más historia Que Bernal Sí Con construcciones Con casonas Con un mercado diferente Pero Bernal Tiene lo suyo Bernal Tiene 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 ese encanto Diferente Mucha gente me dice Es que Bernal Es el San Miguel No No yo creo que Es diferente Es diferente Los dos lugares Tienen su encanto Así es Y yo Aunque no soy Original de Bernal Ya me siento Un Bernal En su mar Oye Miguel Ángel ¿Hay planes De continuar Después la expansión A otros A otros mercados? Sí Ya cuando te metes Es como la política No Fíjate Cuando te metes Y te gusta Para mí Yo soy ingeniero civil Realmente Mi esposa Es licenciada En administración Pero ya cuando te metes Esto es algo Tan bonito Es una experiencia Que me ha tocado Vivir Convivir Con diferentes Gentes El conocer A muchas gentes El tener unas pláticas Interesantísimas Llenas Con gente Llenas de sabiduría Que solamente Eso te lo da Eso te da la oportunidad De conocer artistas De cine De conocer Cantantes internacionales Políticos Y este Gente Empresarios Premios De la paz Te atrapa Te atrapa Todo eso Me ha dado la oportunidad De Wow Que padre Y de poderte Tomar una copita De vino Un café Un té Una vista Comer Convivir Ese es Yo creo que Más Este Más premio No se puede tener Que eso O sea La riqueza Una gran satisfacción La riqueza Que me ha dado Eso Es mucho Y el que reconozcan Tu trabajo O sea Que realmente La gente Que va Pues se sienta Contenta Se sienta A gusto Y te lo hagan saber Ah si Son cosas Sentimientos Eso no lo pagues Con nada Son sentimientos Muy reconfortantes Y además De todo eso El sentirte Que estás haciendo Bien las cosas Claro El ver El ver El ver Las críticas El ver Las publicaciones El ver Este El que te lo digan Hijo Te hace sentir Que vas bien Que vas bien Por el trabajo Y no tienes que aflogar Más bien tienes que Claro Si Ponerle muchas Muchas ganas Oye Y hablando de artistas Justamente Ha habido Algunos eventos Muy interesantes Allí en En Bernal Y justamente Próximamente Vamos a tener otro ¿Verdad? Vamos a tener uno A ver Cuéntanos Cuéntanos primero De los que ha habido Los que ha habido Yo creo que el artista Más Más importante Que hemos recibido Este Es Marantoni Marantoni Este Vino Se quedó Una Este Una noche Ajá Una experiencia Para mí Muy Muy padre Por la sencillez La sencillez De la sencillez Del equipo No tienes idea Este Vivimos Hicimos familia En un día Wow Hicimos familia Ajá La seguridad Traía tres equipos De seguridad Uno de Inglaterra No de Estados Unidos Sino de México Este Ahí si era muy estresante La seguridad Desde un principio No hagan esto No hagan esto Cuando llegan ellos Haz de cuenta Que el primer contacto Nos hizo sentir Como en familia Ajá Entonces Vivimos la fiesta La convivencia Ajá Que padre Fue tan buena La convivencia Te platico Que Que él Daba un concierto Eso fue Un domingo Ajá Él daba un concierto El martes En León En León Con Alejandro Fernández Bueno Nos invitó Mi hijo Vénganse Con otros Diez boletos Primera fila Nos mandó saludar Cuando estaba En el concierto En serio Qué fantástico O sea Son cosas Sí 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 No es fácil No 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 es fácil Se quería llevar La perrita de mi hijo Y está Ahí tengo fotos De cómo está jugando Con la perrita de mi hijo Le digo Pues serás muy máster Pero la perrita es mía ¿No? ¿Qué crees? Esa es mía Y esa no te la Este era muy famoso Pero Oye Qué padre ¿No? Pero una experiencia Fantástica Es el artista Más importante Que he tenido De ahí hemos tenido A Lila Down Hemos tenido A David Filio David Filio De un este Un concierto Ahí también Guau Marta Juliana Este Marta Juliana Hemos tenido Santiago Carbonell Pues es como de casa Santiago Pues es un artista A nivel mundial Así es Sí Reconocidísimo Entonces Políticos Importantes Embajadores Hemos tenido A dos secretarios De turismo A nivel nacional A tres secretarios De turismo En visita Gobernadores Con los secretarios De turismo Hemos hecho Muy buena amistad Con los que Me ha tocado estar Y aparte de trabajo Una amistad de trabajo Pero una amistad Muy grande Y muy profunda Este Hemos logrado Trabajar en conjunto Muy bien Que es que es Al final de cuentas Cuando estás En este Ramo Es lo más importante No trabajar Por ti Y por los que te rodean Qué padre Oye Y justamente ahora Vas a tener Próximamente Un evento Cuéntanos Cuéntanos De este evento Son de las cosas Fer Que te comento Que se siente un orgullo Yo siento orgullo Sí Hay una empresa Que de pronto Voltea Y me dice Me busca Y me dice ¿Sabes qué? Queremos hacerle un homenaje A la señora Aida Cuevas Ya le hicimos Una en Puebla Queremos hacerle una En Querétaro Y Por algo Decidimos Que queremos hacerlo Contigo Entonces Imagínate Ahorita es La artista Vernácula Más importante De México Viva Ajá O sea No hay otra artista Viva ahorita Que sea más importante En la música ranchera Sí Entonces que te digan Un homenaje En tu hotel Con la señora Aida Cuevas Ah Un evento VIP 120 personas Ajá Eh No hombre Es un orgullo Claro Es un orgullo Que sea invernal Para mí Que sea invernal Primero porque Hemos batallado mucho Hicimos el concierto El año pasado De Lila Down Este Hemos tratado De hacer cosas De invernal De que valgan la pena Que vean que es Que es un lugar Que se pueden hacer Grandes cosas Ajá Y el Este evento Hijo Es O sea Cuando me lo dice Le dije Adelante Claro Y Y sabes por ejemplo Es con invitación Reserva Este Personal Realmente Porque es un evento Privado Tu entrada Sabes cuál es tu entrada No te lo he dicho ¿Qué crees? ¿Cuánto crees que cueste la entrada? No, no me imagino No tiene costo Ajá Es Que compres un disco De la señora Aida Cuevas Un CD Ajá Sí, sí, lo vendes En 10 minutos Tu disco que te ofrece 200 pesos Y que te lo va a autografiar Porque a toda la gente Que entre Le va a autografiar El disco Uno por uno Oye, pues realmente Es un reconocimiento Muy, muy importante A Casa Mateo ¿No? Yo así lo siento Sí, sí, sí O sea Este Porque es un artista Que lo pudo haber hecho Claro Un auditorio Claro, claro Y que este Y que escoja en Casa Mateo Es por algo Es por algo Entonces quiere decir Que estamos haciendo bien las cosas Yo creo que son las señales Que me dicen Estás haciendo bien las cosas Va bien, va bien Estás trabajando bien Síguele por ese camino Y esfuérzate a seguir trabajando Por ese lado Oye, y en cuanto a la asociación De hoteles boutique ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la oferta turística? La oferta hotelera Aquí en Querétaro Mira, Querétaro tiene En general Tiene una muy buena oferta Sí Es este Platicando el otro día Con el secretario Me comentaba Estábamos peleando con Puebla Como el número uno De este De ocupación hotelera Destino no playa Destino no playa Tiene Más ocupación hotelera Puebla En número De habitaciones Pero porque tiene más hoteles Porque es más grande Es más grande Ajá El porcentaje es este Entonces Querétaro Yo creo que está como Número uno Si lo tomas en promedio Claro Pero si lo tomas en número Está en número dos Ajá Salida de servicio Somos exigentes Conozco al sector Tenemos las tres Asociaciones hoteleras Nos llevamos muy bien Trabajamos mucho de la mano Que dirige una Nuestro amigo Camilo Antón Y la otra José Barroso Y trabajamos mucho de la mano Pero Sabemos lo que tenemos Sabemos que estamos Trabajando bien Sabemos que los servicios Que estamos dando Y lo vemos hasta Cuando vas de turista Ya te vuelven más sexy Y llegas de pronto A un hotel VIP y todo Y ves la calidad Y ves los defectos Que tienen Y ves la calidad Y dices Estamos en la gloria O sea Si estamos dando Un buen servicio Por algo Por algo Querétaro Tiene esa ocupación Por algo La gente va Volteando A ver más A Querétaro Está haciendo bien Las cosas Claro Claro Oye Y esto Esto justamente Pues es uno De los objetivos Justamente De la asociación El mantener Ese nivel De calidad Ese nivel De servicio Ese 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 estándar Fíjate que La asociación De hoteles boutique O los hoteles boutique Porque hay Algunos hoteles Que no están En la asociación Que estamos viendo Que entren Otros que no cumplen Todavía Estamos viendo Que cumplan Requisitos Para que puedan entrar Pero Lo que si tenemos Muy claro Nosotros Como asociación De hoteles boutique Es que somos La cara del estado Y yo creo que La secretaría También nos tiene Bien ubicados Somos la cara De la hotelería Del servicio Porque la gente Que normalmente Va a hablar Va a criticar Va a escribir Normalmente Llega a hoteles boutiques Prefiere El hotel boutique A un hotel De De gran cadena Y es la cara Que llevan Es la cara Que van a dar En un hotel De cadena grande Pues no te dicen nada Porque ya están Cuando llegan Se van No te van a hablar Pero cuando llegan A un hotel boutique Si te hablan Oye que bonito Una casona colonial Con estos servicios Con estos servicios Con estos camas Entonces Somos la cara Somos los que Los que tenemos Que poner el buen ejemplo Para que hablen Bien de Querétaro Oye y es diferente La atención En un hotel boutique Que en un hotel De una gran cadena Es más Más personalizado Más cálido La diferencia Es la calidez Y la personalidad Ajá Que es muy personalizado Esa es la gran diferencia Ajá En otras cosas En otras Es un número Y ya Muchas caridades Y todo Sí Pero esa es la gran diferencia Que te hace sentir A gusto Que te hace sentir Uno más de Este Es una de las Características De un hotel boutique Hacerte Que eres parte Es como Muchas veces Es como en tu casa Dicen No Mejor que en tu casa Ajá Ajá El chito es que me siento Mejor en mi casa En mi casa Porque en tu casa A veces te pueden atrapear A veces Ajá A lavar los trastes Así es Entonces Entonces Es lo que nos esforzamos En la acción de teleboutique Ajá Somos poquitos Somos menos Sí Pero somos los que vamos a dar la imagen De lo que se va a hablar De la hotelería queretana Sí Generalmente son hoteles muy pequeños ¿No? De unas cuantas habitaciones Así es Pero muy Pero especiales Con ciertos detalles Con ciertos Con la atención Toques muy muy Este Que hagan que te sientas Este bien Bien Oye Y en cuanto a la asociación De empresarios turísticos En Bernal Cuéntanos Cómo va el trabajo Ahí vamos Vamos trabajando Vamos trabajando bien Te digo Rescatando lo que Lo que se ha hecho Tratando de continuar Lo que se está Lo que se hizo Porque digo Hay gente muy valiosa En Bernal Que ha trabajado Por muchos años Este Tan es Tan es Tan es así que hicieron Famosísimo El 21 de marzo Así es En el famoso Equinoccio De primavera Famoso De pronto Hubo un momento En que se salió De las manos Y llegó más gente De la que se hubiera esperado Que hacían campamentos Ya después se puso Un orden Porque también Se podía perder Claro Pero ahorita Es uno de los eventos Más importantes Que hay en Querétaro Y fue a base de trabajo Todas esas personas Siguen trabajando Siguen Pero te digo Unidos A un bloque Generacional De jóvenes Que están empezando A atender los hoteles A los restaurantes A los negocios Y allá hay un poco más De variedad Un poco más De servicios Tour operadores Gente de leyendas Ahora museos También Museos Somos Y siendo delegación Como delegación No hay ninguna delegación En el país Que tenga más museos Que Bernal O sea Bernal tenemos Cinco museos Y uno más Que está ahí Medio abierto Pero tenemos Cinco museos Y uno El de la máscara El museo de la máscara O sea Es un Este Un portento De museo Para un pueblo Como Bernal Y es este Ahí hemos contado Con Con la gran bondad Y con el Y con el apoyo De tener A este A gente Te digo Gente que quiere A Bernal Que se ha enamorado De Bernal Pero tenemos Ahí Me gustaría Hacer mención A don Roberto Ruiz Y a la señora Blanca Castro De Ruiz Que han apoyado También mucho A Bernal Don Roberto Apoyó Cuando se pusieron Las primeras fuentes Danzarinas Han apoyado Mucho Y en el museo La señora Blanca La señora Blanquita Que como le decimos Nosotros de cariño La señora Blanquita Castro Ayudó mucho A que ese museo Se hiciera Entonces Y así atrás Hay mucha gente Pues realmente Como dices No es labor De una sola persona Sino Es labor De muchísimas personas Claro Todos coordinados Todos Bajo una Una dirección Pero realmente Es mucha la gente Que ha trabajado Para que Esto se lleve Y ahorita trabajando Este Que no lo hemos mencionado Lo hemos mencionado Un poquito Pero también trabajando Mucho con los minicultores Claro Tenemos a finca Sala Vivir De Freysenet Ajá Que es la Como lugar turístico El año pasado Era El tercero A nivel nacional Que más gente Recibe a la Que ganaba Escared Y no me acuerdo Cual otra empresa La tercera A nivel nacional Imagínate El número de gente Que recibimos Que es lo que estamos Haciendo en Bernal Pues trabajar Unidos con ellos Para que Que nos llegue gente Claro Crear una sinergia Así es Pues de verdad De verdad Es un trabajo Muy muy interesante Miguel Ángel El que nos has dado A conocer el día de hoy Te agradecemos Muchísimo El que nos hayas dedicado Todos estos minutos A este programa especial Sobre Sobre el turismo Sobre Bernal El pueblo mágico De Bernal Y en general Pues toda la labor turística Que se realiza Aquí en Querétaro De verdad Te agradecemos muchísimo No hombre Un placer Un gusto Siempre Oye Como anuncio Visiten Mis páginas De Facebook Claro que sí Pasar un rato De diciembre Vis de domingos Este 21 de diciembre A las 7 de diciembre Un placer Funciones a las 8 de diciembre Y también tenemos los boletos A todo el personal Y a todo el personal que apoya En esta labor En los controles técnicos Juan Carlos Díaz Juan Carlos Muchas gracias Como siempre Mi compañera Lupita Hernández Que el día de hoy No nos pudo acompañar En la fotografía Angie Baena Angie Muchísimas gracias Por el apoyo En las fotografías Soy Fernando Pérez Valdés Y lo invito A que nos acompañe En la siguiente emisión De Creadores De Nuestro Siglo Hasta la próxima Por hoy Se cierra esta ventana Al mundo de la creatividad Y la innovación Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo Un programa de entrevistas Bajo la conducción De Fernando Pérez Valdés En la próxima emisión Abriremos de nuevo Un espacio para conocer A los Creadores de Nuestro Siglo